Buenos días, tu nombre por favor. Mi nombre es Rafael Bernabe, soy profesor en la Facultad de Humanidades y soy miembro de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios. Cuéntenos, ¿dónde se encuentra enviado y por qué? Estamos aquí en el portón de la Avenida Barbosa del recinto de Río Piedras. Estamos participando en el paro que decretaron ayer la Hermandad de Empleados de Exentos No Docentes y la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios. A raíz de los actos de brutalidad policíaca que se realizaron ayer mientras un grupo de estudiantes realizaba un acto de expresión pública pacífica. El paro tiene el objetivo de exigir la retirada de la policía del recinto de Río Piedras. Un paro de 24 horas empezó ayer alrededor de las 5 o las 6 de la tarde y vamos a estar durante todo el día de hoy aquí en el recinto haciendo esa exigencia. Estamos solicitando que las personas que tienen clase hoy sean estudiantes, sean profesores, que no asistan a esas clases y que al contrario se unan a esta manifestación. ¿Hasta el momento la respuesta de la comunidad universitaria al llamado de la Asociación Puertorriqueña? La respuesta ha sido buenísima. Ha habido muchísimas expresiones de indignación, sobre todo por Internet, que es el medio que podemos muchas veces comunicarnos tarde en la noche. Todos los mensajes, las páginas de Internet, las páginas de Facebook, etc. Los mensajes de repudio, de rechazo, de molestia, de indignación por las imágenes que pudieron ver muchas personas en televisión de lo que ocurrió aquí ayer y los que estuvimos presentes que lo vimos directamente. Así que esperamos que tanto muchas personas quizás se queden en su casa, porque la tradición es que a veces la gente se queda en su casa, no viene al recinto cuando hay paro, pero sabemos que muchas otras personas van a venir aquí también a estar en los portones con nosotros. ¿Otra organización, como por ejemplo el sindicato, qué respuestas han tenido? Yo no sé exactamente la posición oficial del sindicato, pero históricamente los compañeros del sindicato han respetado las líneas de piquete. Es decir, a veces se han unido a determinadas protestas, pero también muchas veces cuando la hermandad o los estudiantes realizan algún tipo de paro, de actividad de protesta, y hay una línea de piquete, pues ellos respetan esa línea de piquete y no entran a trabajar ese día. Yo espero que honren esa tradición de solidaridad hoy también. ¿Y finalmente hasta cuándo duraría el paro? Bueno, el paro debe durar hoy hasta hoy en la tarde, básicamente todo el día de clases del día de hoy. Mañana pues estaremos de nuevo en otro capítulo de lucha, que veremos a ver, según lo que suceda hoy, qué estaremos haciendo mañana. Muchas gracias. Gracias a usted.